Antes de cocinar, Bosco aprenderá a elaborar la famosa torta inglesa de Carmona... ...de la mano de unas prestigiosas reposteras. Hola, muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted? Yo muy bien, muchísimas gracias. Estamos en un convento muy antiguo, el convento de Santa Clara, ¿no? Sí. Los conventos que tienen, pues la mejor repostería del mundo, ¿no? Sí, sí. Me han dicho que no me puedo ir de Carmona sin probar un postre típico, que es la torta inglesa. Sí. Y aquí la hacemos vosotras, ¿no? Sí, lo hacemos mucho, sí. ¿De dónde viene esta torta? Mira, fue un inglés que vivía aquí en Carmona que se llamaba Jorge Bonzo. Él mandaba a su criada a por una torta aquí al convento. Entonces, a partir de entonces, se empezó a llamar torta inglesa. Contadme un poquito, ¿qué ingredientes lleva la torta inglesa? Pues la torta inglesa es un envase de bizcocho, se rellena con sidra y luego después se pone la hoja encima. Esto es hojaldre, ¿no? Este es hojaldre, sí. ¿Lo vamos montando? Sí, 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 vamos montando, sí, sí. Uy, ¿y esa alarma? Es el timbre de la puerta del torno. ¿Clientes para comprar pasteles? Sí. Sí, sí. Uy, pues eso estará todo el día sonando, ¿o que sí? Sí, sí. En Semana Santa, ¿qué dulces típicos tenéis? Tenemos pestiños, tenemos torijas. Son los propios de Semana Santa, pestiños y torijas. Yo quiero un convento al lado de mi casa. Hemos puesto la sidra, ¿no? Sí, hemos puesto la sidra y luego se ponen la hojaldre. Y luego con el tenedor se va pillando así. Lo pinchas para que luego cuando lo juezas en el horno no sufle, ¿no? Sí, no sufle mucho y ya se mete en el horno ya para cocer. ¿Y tenéis alguno ya cocido para que yo lo pruebe? Claro. Bueno. Se pone azúcar clas y luego se adorna con canela. Pues así se coge este azúcar clas y se va poniendo así. Sí, canela mezclada con un poco de azúcar. Se pone así para adornar. Así la forma de estrella. ¿Puedo yo la última, hermano? Sí, 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 sí. Que sea recto, ¿eh? Tiene idea, ¿eh? Sí, tiene idea. Sabe. Ahora está hecha ya la torta inglesa y lista para comer. Yo con vuestro permiso, yo me voy a coger cacho más grande, ¿vale? Sí. ¿Vosotros no queréis? ¿Os coge un cachito? Sí, un cachito pequeño, sí. Aquí hay. Aquí hay, vale, vale. Sí. Lo primero voy a probarlo. Qué quesito, ¿no? Está buenísimo. La cidra le viene súper bien. Con el bizcochito, luego los andres. Está combinado. Está combinado. Vamos, campeona, campeona la receta. Hermana, ¿y cómo aprendéis toda esta repostería tan técnica? Nos ha ido enseñando la monja según vinimos para que cada una aprenda a hacerlo. Esta receta es una reliquia, entonces, ¿casi? Sí, sí, es una reliquia. Porque se va conservando según las generaciones que van pasando dentro del convento y así no se pierde nunca. Y además es un patrimonio. Patrimonio, exactamente. Patrimonio gastronómico. Sí, sí. ¿Y cómo vivir la Semana Santa? Aquí muy bien. Antes de llegar la Semana Santa, nosotros vamos preparando la cuaresma. Tenemos un viacrucis y también pasan con los pasos por la puerta, paran allí. Solemos hacer un canto, una oración y pasan ellos. Nosotras cantar ahí súper bien, ¿no? Sí, cantamos. Yo quiero escuchar. ¿Podéis cantarme alguna oración que le hagáis al Señor o a la Virgen cuando pasa por vuestra puerta? Sí. ¿Sí? Ahora mismo viene la hermana superior a Sor Consolata y nos acompaña para cantar el canto de cuaresma. Encantado, Consolata. Hola. Muy ricos vuestros pasteles. Me alegro muchísimo. Pues lo hacemos con mucho cariño. Se nota, se nota un montón. Sí, sí. Pues le vamos a presentar algo de Semana Santa que lo solemos cantar mucho. Siente, Señor, yo siento en mi porcio y desazón. Más. Más.